Bueno amigos televidentes de Folcló Internacional, este es el programa Folcló Internacional que se ve todos los domingos a las 1 de las tardes por el canal 35 y les invitamos a que cojan algo de lo que yo les llevo a ustedes a sus hogares, como muchos me paran y me dicen, ay veo su programa no la nacionalidad dominicana, no solamente, de toda la nacionalidad, están muy contentos con mi programa y yo se lo agradezco, porque sé que sí que lo ven, porque me dicen, tal día que usted dijo esto y esto, yo me alegré, estaba viendo el programa y yo nunca he dejado de ver su programa, digo, bueno pues muchas gracias, porque entonces le está llegando a la gente el programa bueno pues yo sé lo que necesitamos, que la juventud se arregle, que los maridos también no dejen de darle a su esposa todas esas cositas, sí hay que llevárselas a ustedes para que ustedes entiendan que ustedes no se casan o no se casan con una niña sino con una mujer preparada, a lo mejor una arquitecta, una, sí se deja andar, una arquitecta, con una preparación tan grande y se deja andar en su marido, ¿por qué? ¿por qué? porque lo quiere, no, 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 eso no es verdad, no, no, eso es que lo quiere, por eso me dejo dar qué bagallo, qué bagallo que va, eso no es así, póngase en su posición de que usted estudió y que usted tiene un título que no se lo regalaron que lo hizo estudiando, ¿por qué usted tiene que dejarse dar de su marido? ¿por qué? si su papá no lo hizo no señor, y vuelvo con la carga, con la carga, porque eso no puede ser, eso no puede ser bueno, pues recuérdense que hay tantas cosas, salga de la casa, salga de la casa y vaya a las actividades que hacen porque es muy bueno que ustedes vayan a las actividades, pero cuando ustedes vayan a una actividad no vayan en pantalones, ni vayan con ropa que usted solo tiene una semana poniendo, se les hace, se aparecen allí a una actividad, una actividad que, ¿tú sabes qué es lo que le dan caché a las actividades a las mujeres? la gente que va bien vestida, le dan caché a las actividades, pero no, ellos creen que van a la cocina de su casa y van como con trapos puestos a esas reuniones, porque creen que a esas reuniones no hay que ir bien vestidas no señor, usted dese su posición, dese su puesto, y vaya donde usted vaya, vaya bien vestida para que la gente a usted la coja y dice, mira fulana, como viene vestida, él y el otro sí, para que sepa que usted es gente, y que usted le invitan, ah no, vamos a invitar a fulano o a pereceo, porque él se viene bien trajeado, y se se tira su traje para venir a esta actividad y le da caché a la actividad, si eso es lo que hay que hacer señores porque si una persona, este, mira hay el caso de, 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 te entregan demasiado a la comunidad y entonces ellos, este, se enferman, lo cogen a pecho, hay que trabajar, pero no coger nada a pecho, trabajar bien lindo, Osorio, Osorio muchacho, que tan lindo, tan lindo de, no de belleza sino por dentro y por fuera, porque le gusta hacer, pero Osorio señores se encuentra en el hospital, en el octavo piso, y allí se encuentra él, que lo llevaron al hospital, porque se pasó de trabajo, y ya lo último no podía más, y tuvieron que internarlo, Osorio, es un hombre muy bueno con su esposa, y trabajan los dos, trabajan los dos mucho, pero él se pasa de trabajar, porque la esposa trabaja en su oficina, pero él trabaja con Martínez, y todas las cosas que Martínez hace es que la prepara, y que en la calle, y cuando tiene una actividad es el que hace todo, entonces, hoy en día, Osorio está en el hospital, señores, pero que Dios lo proteja, lo ayude, y esperando que salga de ahí de su hospital, que se responda primero, y después sigue haciendo el trabajo que está haciendo, pero con más calma, con más calma, porque como él iba con tanta fiebre, que diga, pues es mal para su organismo, trabaje para la comunidad, pero no se le ceda de trabajo, sí. Esperamos estar junto contigo, Osorio, y tu querida esposa, y que lo cojan con calma cuando juega, sí, porque no, tú no, 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 usted no se va, usted no se va, usted se queda con nosotros, pero con calma, sí, señor, así mismo es. Bueno, usted sabe que este programa se ve todos los domingos a la 1 de la tarde por el canal 35, y queremos decirle a usted, madre, que se ocupe de sus hijos, que no dejen que se quiten de la escuela, no dejen que se quiten de la escuela, ¿eh? Porque entonces después, en el mañana, esa niña o ese niño, ¿qué van a hacer? Un esclavo de otra gente, cuando usted puede graduarse y trabajar, este, bien en una oficina o lo que sea, y aunque no sea oficina, pero sirve en oficina, usted puede ser, porque en oficina hay trabajos de mensajero, sí, señor, por eso es una posición de oficina, usted estudia, no con un trabajo de mensajero, sino una oficina, estando sentada, recibiendo a la gente, porque aquí hay muchas oficinas que necesitan para recibir a la gente y orientar en ese tipo de cosas, pero no está en la calle haciendo nada, no, señor, no, señor, no, señor, igual que los padres, los padres tienen que orientar a sus hijos, buscarle lo mejor que se pueda a sus hijos, pero no dejarlo que haga lo que les diga nada, lo dejan en la calle, ah, no, no quiere, no, no quiere, no quiere a su papá, y si su papá es usted, porque usted no lo, no, no lo lleva por el buen camino, igual que la mamá, llévalo por el buen camino y por eso la cuenta, cuando usted habla como la gente, y nice, ellos se dan cuenta que usted le está hablando, mi mamá y mi papá quieren el bien para mí, pero yo soy el que no quiero hacer las cosas como yo quieran, pero yo me voy a arreglar, dicen los hijos, entonces se arreglan y se encuentran y los padres se ríen, solitos, ay, qué bueno que vives ya, está bien, qué maravilla eso, eso es lo que me tiene a mí de Santa Pasión, que los niños cojan su carril y que los padres sean felices, viendo a sus hijos trabajando y ayudándolos, aunque no nos puedan ayudar al padre, pero sí deben de ayudar a dar esos cinco centavos, que sea, pero le den, que le den, para que los padres vean que ellos son buenos agradecidos, si no que los mantenga, porque el papá trabaja y nadie tiene que mantener a nadie, porque si usted trabaja, entonces usted le dan su social security y con eso se trabaja, pero el hijo tiene que saber agradecer y de vez en cuando llevarle su regalito o darle los otros centavos, si se puede, pero denle a su padre, sí señor, porque eso es un cariño, un amor para su padre, sí señor, es decir que vamos a ver si yo dejo de hablar, entonces le pongo más música y más cosas para que ustedes puedan sentirse bien, felices y contentos, sí señor, eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos, sí, bueno, ahí los dejamos y esperando que sean de su agrado y que vean todos los domingos a la una de la tarde por el canal 35, sí, y que atiendan a la llamada que le hacen el congresista Adriano Payal y el congresista y el asambleísta Adriano y Martínez, que cuando le invitan a una reunión que vayan, si pueden coger una posición de lo que quieren, ellos lo cogen, si no la pueden coger no la cogen, pero ayudan con ir solamente, con eso le basta a ellos que usted lo esté apoyando, sí, hay que apoyarlo a todos, uno por un lado, otro por el otro lado por apoyarlo, si usted no puede coger una posición para trabajar, no lo haga, pero sí vaya a la reunión para que le dé fuerza a la reunión que usted va y se ven que las personalidades dan a esas cosas que no pueden trabajar, ok, está bien, usted tiene mucho trabajo, pero hay mucha gente que pueden hacer ese trabajo de ayudar a la comunidad y esa es la posición que tienen que tener hoy en día, ayudar a los congresistas, a los senadores, a todo el que coge aquí para ayudar a nuestra comunidad y que la comunidad se sienta, sí, señor, ahora viene el adiclito a trabajar para acá para ver si puede salir electa ahora cuando comiencen las elecciones, es bueno que una mujer como el adiclito, porque el hijo le hacía campaña a su esposo, sí, señor, hasta su hija le hacían campaña a su esposo, entonces ahora ella es la que se está tirando, entonces el esposo ahora está ayudándola a ella, pero ella hay que ayudarla, principalmente nosotros las mujeres, tenemos que ayudar el adiclito para trabajar con la mujer, a ver qué hace ella con nosotros, así también nosotros tenemos que decir que tenemos que hacer por ella, primero tenemos que hacer por ella para elegirla y después ella trabajar con nosotros para continuar hacer los trabajos que ella quiere que le ayuden a hacer, ¿verdad que sí? Pues ahí se lo abejo y cuando le inviten a usted a una reunión de Ilariclito, vaya, hágale, hágale acto de presencia, sí, haga acto de presencia para que se sienta, para que él se sienta bien y ella con eso puede ayudarlo, no solamente a usted, sino a todo el que pueda ayudar a ella. Y felicidades, Ilariclito, y la vamos a recibir con cariño y con amor aquí, todo el mundo, sí, porque necesitamos una mujer, una mujer que luche por nuestra comunidad, sí, como lo estoy haciendo yo, desde que llegué luchando por mi comunidad y necesitamos a Ilariclito que entonces luche en la comunidad para nosotros llegar a donde tenemos que llegar, sí, señor. Gracias por correr aquí en Nueva York, se les quiere, se les quiere Ilariclito. Bueno, nos vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a continuar este programa por todo internacional, dejándolo a ustedes que vean todas las cosas que yo les traigo. Hasta la próxima semana.